Bueno, en este tercer video sobre la importancia del hallazgo del bosón de Higgs, decíamos que el haber encontrado el bosón de Higgs en CERN, en Ginebra, supuso una enorme cantidad de trabajo previo que quiero resumir en este pequeño video número 3. Y es que miremos que el CERN y el gran colisionador de adrones tienen unos números que son absolutamente increíbles. Paramos aquí un segundito y hacemos una especie de aclaración para decir que el CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, de acuerdo a sus siglas en francés. Ese es uno de los más grandes y más respetados centros de investigación del mundo que se dedica a la física de partículas. Y lo que ellos hacen es producir colisiones de partículas y observar a ver qué pasa, para tratar de entender de allí las leyes de la naturaleza. El CERN está cumpliendo 60 años, fue fundado en 1954 y queda en la frontera entre Francia y Suiza, muy cerca a Ginebra. De hecho, la gente vuela es a Ginebra cuando quiere ir a las instalaciones del CERN. Hoy en día cuenta con la participación técnica y financiera, es decir, con la colaboración de más de 20 países, todos unidos para financiar y promover la investigación en CERN. Los instrumentos que poseen allí, fuera de unos computadores absolutamente enormes, son aceleradores de partículas y detectores. Los aceleradores impulsan haces de partículas a una energía muy alta, o sea muy rápida, y luego los hacen chocar entre ellas a las partículas, o a veces contra objetivos estáticos, pero básicamente las hacen chocar entre ellas para ver qué sucede. Los detectores observan y registran los resultados de estas colisiones y es allí donde se trata de establecer, dijéramos, las preguntas de investigación o se tratan de resolver las preguntas de investigación que se hacen en el CERN. El principal acelerador de CERN es el gran colisionador de hadrones, LHC por sus siglas en inglés, gran colisionador de hadrones, que entre otras cosas un hadrón es la forma como los físicos le dicen a las partículas subatómicas que experimentan la interacción nuclear fuerte. Por lo tanto, los protones y los neutrones que son los que experimentan la interacción nuclear fuerte, pues son ejemplos de hadrones, de manera que el gran colisionador de protones resulta ser el acelerador de partículas más grande del mundo, usa un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, dentro del cual se aceleran protones en sentidos opuestos, porque en realidad dentro de este tubo van dos pequeños túneles para poder acelerar las partículas en sentidos opuestos, hasta que alcanzan un 99 puntos de 999, etcétera por ciento de la velocidad de la luz, es decir, se aceleran partículas protones a una energía altísima. Como los protones van en sentidos opuestos, pues se permiten, se producen miles de colisiones, millones de colisiones que permiten en teoría simular algunos de los eventos ocurridos después del Big Bang. Simularlo no es producir un Big Bang, sino simular lo que sucedió inmediatamente después para tratar de entenderlo. El gran colisionador de hadrones fue construido entonces para tratar de resolver algunas de las preguntas más difíciles que hay en la física, especialmente en la física de partículas que está encapsulada en lo que hoy se llama el modelo estándar que vamos a ver con despacio más adelante. Lo que sí sé es que encontrar el bosón de Higgs en el CERS supuso una enorme cantidad de trabajo y veníamos diciendo que los números, las cifras del gran colisionador de hadrones son absolutamente increíbles. Es, por supuesto, miren, acá está la circunferencia de 27 kilómetros de circunferencia del acelerador del gran colisionador de hadrones, es el acelerador de partículas más grande jamás construido. De hecho, es la máquina más enorme jamás construida por el hombre. Nunca los seres humanos se han puesto de acuerdo para construir una máquina más maravillosa y más magnificente que esta. Tiene 27 kilómetros de circunferencia, pero lo simpático es que los túneles del acelerador están bajo tierra, 100 metros. Si las personas se paran encima de CERN, pues lo que van a encontrar son haciendas, casas, es decir, el paisaje normal de la tierra porque los aceleradores están bajo tierra, 100 metros. Si han gastado la media bobaíta de 9 billones de dólares, o nos hemos gastado porque se las ha gastado el mundo, principalmente de 20 países, pero al final todos estamos haciendo el esfuerzo para que se funcione, 9 billones de dólares para poder funcionar el gran colisionador de hadrones y para financiar toda esta investigación. Estamos hablando del presupuesto de varios estados pequeños. Hay más de 10.000 personas o han estado involucradas más de 10.000 personas, muchas de las cuales han dedicado todas sus vidas y toda su carrera a trabajar en el CERN. De manera que este es un proyecto absolutamente gigantesco, donde los protones se aceleran muy, 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 muy rápido por entre estos túneles y para dirigir los protones se utilizan unos imanes, acá están dibujaditos, son dos túneles, cada partícula va en sentidos opuestos y estos imanes que lo que hacen es dirigir los protones por el centro del imán para poder que den la vuelta por toda esa curva, ¿cierto? Son 6.000 toneladas de imanes que se dice fácil y están enfriados a 1.8 grados Kelvin, es decir, la temperatura acá en el interior, en el centro de estos imanes del gran colisionador de hadrones es más fría que el frío más importante del espacio exterior. En los grados Kelvin miden el cero absoluto y esto estaría en 1.8 grados Kelvin, que es la temperatura que le permite a estos imanes ser superconductores y permitir que puedan dirigir los protones con una precisión sin precedente ninguno. Se utilizaron 275.000 kilómetros de cable para cablear detectores y para cablear todos estos imanes y todo el gran colisionador. Las cifras son absolutamente enormes, es decir, el esfuerzo logístico para desarrollar e implementar el gran colisionador de hadrones y el CERN fue sencillamente descomunal. Incluyó excavar ruinas romanas y suspender todos los trabajos por meses mientras las ruinas romanas se excavaban. Incluyó algunas explosiones ocasionales no deseadas que hacían que mucha gente se cuestionara la seguridad de este aparato. Pero, todo esto era para decirles que, mejor dicho, sin siquiera prender el gran colisionador de hadrones, este aparato es un logro sin precedentes, sin ningún precedente en la historia de la ciencia. Esta es una foto del Atlas, del detector Atlas. Miren, este es un ingeniero aquí parado. Este es el tamaño del detector que va a detectar lo que sucede cuando colisionan los protones. Esta es una foto del CMS. Ambos detectores no son iguales ni fusionan exactamente igual, pero son dos formas de, dijéramos, examinar lo que sucede con estas colisiones, que son más de 100 millones de colisiones por segundo lo que logra detectar estos detectores, lo que se produce en el gran colisionador de hadrones. De manera que recoger la información implica almacenar muchos datos. Y muchos, son muchos, muchos. Es decir, 15 millones de gigas al año. Si uno se pilla que un terabyte de información son mil gigas, si uno dice que uno tiene, pues, computador de un giga en su casa, tenga en cuenta que se diría el equivalente a 15 mil computadores personales en línea, ¿cierto? Cada año, esa es la información que produce el CERN, tuvieron que inventar nuevos sistemas de almacenamiento. Así como para, para comunicarse entre ingenieros y trabajadores del CERN, tuvieron que diseñar e inventar y escribir. El World Wide Web, la forma como navegamos hoy en Internet, pues, también han inventado nuevos sistemas de almacenamiento para poder, dijéramos, tener capacidad de manejar la gran cantidad de información que produce el CERN. Lo que sí no es pequeño es la fuente de hidrógeno. El CERN colisiona en el gran colisionador de hadrones, protones de hidrógeno. Y aquí está, este pequeño tubito es el que produce todos los protones que se necesitan. En realidad aquí hay el hidrógeno, pero pues se sacude para que queden solamente los protones y esta botellita es capaz de, dijéramos, suministrar protones de hidrógeno para mantener el colisionador funcionando millones de años, ¿correcto? De manera que por lo menos los protones existen, no sabemos si la plata para funcionar todo esto existe. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando en este gran colisionador de hadrones se hace chocar protones al 99.99% de la velocidad de la luz? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video.